Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy María Gales y bueno, hoy os traigo cómo voy a organizar todo el Reading Journal para julio, si volvemos a esta posición que la verdad es que todos creo que teníamos ganas de que volviera, no sé pero bueno, aquí voy a hacer la portada, la verdad es que este mes no me termina de convencer sinceramente creo que ha habido meses mejores y bueno, he cogido cuatro imágenes de Pinterest iguales y le he puesto pues el título en un papel aparte, lo he pegado todo y ya está y bueno, ¿cómo se presenta julio? pues se presenta largo, o sea, creo que las vacaciones estas como que tengo que hacer muchas cosas porque aparte quiero traer más vídeos al canal, quiero hacer como especiales de verano, tener tres días a la semana vídeo, no sé cómo saldrá, ni nada porque también viene el Marvel Hazón, el Marvel Read Hazón y bueno, yo lo que he decidido es hacer cada 15 días un update, así que os voy a contar cómo está la situación ahora la situación ahora es que no tengo ni idea todavía bien de que voy a leer para cada cosa o sea, sí más o menos lo tengo pensado, o sea, las premisas de continuar saga van a ser libros de continuar saga, obviamente, y luego el de más de 400 páginas que hay o menos no me acuerdo ahora mismo muy bien de verdad, es que estoy un espeso los últimos días del mes que no lo podéis ni imaginar, que ya lo voy a ir viendo conforme vaya avanzando el mes pero no os preocupéis que cada 15 días os voy a ir haciendo updates de la vida y bueno, pues así ha quedado la portada, todo muy normal, muy guay a ver, no me termina de convencer y yo creo que es porque le he cagado con el rojo a los bordecitos no sé, pero en vivo parecía de otra forma y ahora aquí es como otra completamente diferente y no sé, ahora no me gusta, o sea, de verdad os juro que ahora mismo no sé por qué hice eso no lo sé, no tengo ni idea, no me preguntéis y bueno, de lecturas, os voy a contar que estoy leyendo ahora mismo porque estoy un poco cabreada estoy leyendo furia de Yamina, no sé qué no, no es la segunda parte de Daniel, lo que no conocemos es un libro que, bueno, ahora os voy a poner lo del tibiar y todo que bueno, os dejaré por ahí el parche y se coge mi tibiar que bueno, esta vez, ahora sigo con lo de furia, ¿vale? esta vez lo he dividido como en dos partes, por así decirlo una primera parte con el parche y una segunda parte con los libros que quiero leer para el... ¿cómo se llama esto? para armar el ridazo es que estoy de un espeso, no lo podéis ni imaginar, ¿eh? y bueno, os cuento lo de furia supuestamente este libro es sobre una chica llamada Camila que en Buenos Aires, ella, pues se dedica a jugar al fútbol o sea, tiene 18, 17, 18 años y juega al fútbol pero sus padres no lo saben, o sea, para sus padres ella tiene que ser la típica niña que haga lo que digan sus padres que se tiene que quedar a cuidarlos luego más adelante y todo eso su padre es un machista de mierda porque ella es una apasionada del fútbol pero como el fútbol es cosa para hombres su padre no le hace ni puto caso y pretende que su hermano, que se llama Pablo se convierta en Mamos o sea, el próximo Messi de la vida total que Camila juega a escondidas al fútbol y su equipo logra clasificarse para un torneo que le da la opción a ella de poder jugar a nivel profesional en Estados Unidos al fútbol y ella quiere ir obviamente porque ser futbolista es su sueño ¿qué pasa? que a todo esto también llega el guapo de turno el Diego que se ha tirado un tiempo jugando en el equipo de la Juventus o sea, en primera división de Italia y vuelve a su casa y estos dos eran novios ella acabó muy mal desencantadísima de la vida y este chaval vuelve pero es que este chaval vuelve le dice cuatro tonterías y ya la camela otra vez y yo estoy muy indignada porque digo yo mira, a mí te me desmontas chavala o sea, yo ahora mismo no sé qué hacer contigo de verdad, todo, todo muy mal o sea, a ver qué me está gustando pero es que voy muy lenta porque me saco un poco de mis casillas es más, tendré que haberlo terminado porque tengo una obsesión con el Diamond Painting las perlitas estas y colocándolas que me pongo un audiolibro me he terminado ya de audiolibro os cuento buscando esposas los dos primeros de de la saga de la saga Covenant que para mí es relectura el de Opposite of Always que tiene libro en español que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero vamos tiene libro en español o sea, tiene libro en español que está traducido no sé, no sé ni hablar hoy y y bueno pues Curro, ¿quieres dejar de la muerte? por favor, gracias y bueno pues la verdad es que estoy un poco y ahora este que me está costando la vida mirad la super nena qué bonita me ha quedado o sea, es que me representa en estos momentos y bueno pues no sé qué más y bueno en en normal en sí estoy leyendo Warcross que lo mismo ya todo esto ya lo he terminado cuando estéis viendo esto probablemente y no me está terminando de entusiasmar o sea hay momentos que están muy interesantes y otros momentos no y es que me recuerda por muchos momentos a Ready Player One y no sé si a alguien me ha pasado pero me está pasando y es como es Ready Player One pero contado desde el punto de vista de una chavala no sé pero bueno y también estoy con las voces de Chernobyl pero estoy leyendo muy poquito a poco porque son historias reales y la verdad hay algunas que son muy duras y bueno pues eso voy un poco más de esto el de Elizabeth Benham todavía no lo he empezado es que creo que el Diamond Painting me ha consumido mucho que no me quejo oye que me están quedando cosas muy bonitas pero a ver que que me ha quitado más tiempo del que yo esperaba porque yo me creía que esto se iba a hacer más rápido ah bueno y he puesto lo de la semana leyendo el lápiz porque no tengo todavía muy del todo claro que es lo que quiero leer o sea tengo un batiburrillo de cosas que quiero leer pero bueno y ahora voy a poner aquí al lado lo de los libros leídos del mes si es que luego la configuración es toda la misma lo único que cambian las imágenes y los colores si es que luego es todo igual bueno esta vez no esta vez hay un par de páginas especiales y eso y bueno este negro esto rojo y negro digo yo he quedado un poco gótico tenebroso no sé muy raro que oye que me gusta mucho o sea tiene un rollo diferente pero no sé es como que yo creo que lo mira alguien sin saber quién soy y se asusta un poco pero bueno no pasa nada no pasa nada para eso es mi reading journal y son mis cosas y y bueno qué más no sé qué contaros sinceramente hace tanto que no este tipo de vídeos así en plan largos antes los hacía más cortos o sea durante los primeros seis meses del año los he hecho súper cortitos y bueno esto es la página especial la de Marvel que voy a hacer como un bingo raro para ir colocando a ver yo os explico quiero poner unas casillas que es lo que he acabado poniendo perdonad que se mueva la cámara todo el rato pero es que no me acostumbro o sea se me ha ido la costumbre y bueno pues he hecho como una especie de casillas en la que en cada casilla va a ir un superhéroe y tal y bueno pues cuando lo termine mi de esto es cuando lo termine pegar ahí el superhéroe o la serie y poner el libro que he leído para esa no sé si me he explicado pero a ver que ya lo veréis vale ya lo veréis lo vais a visualizar bien y bueno que más mi semana temática de junio pues fue bien ya lo habréis visto la de julio tengo un poco de miedo porque es continuar y tengo miedo de que una o sea no me he puesto límite en el sentido de que si yo por ejemplo leo una segunda parte y me quedo con ganas de seguir voy a seguir es decir que si por ejemplo quiero leer la segunda parte de una maldición oculta y solitaria un corazón valiente y roto si yo quiero de repente leer la tercera parte no me voy a cortar en no leerla es decir aquí vamos a lo loco o sea tira tira millas tira adelante y que sea lo que Dios quiera y y en ese sentido tengo un poco de miedo porque no sé lo que va a pasar por eso o sea por ejemplo tengo los de sin mar que quiero leer el segundo y el tercero por lo menos pero yo no sé si me va a dar el punto de leerme el cuarto de continuar con luego los de los que ya se publicaron publicaron y no sé es que no sé lo que va a pasar o por ejemplo que quiero retomar la saga de los cambiantes y no sé si de repente voy a coger y voy a leer todo o sea no lo entiendo y no sé si no sé de verdad que no lo sé y y en ese sentido no sé qué va a pasar no sé no tengo ni idea de lo que va a pasar ni nada de eso y y qué más ah bueno se lo voy a contar que he estado viendo porque he visto élite qué mal esta temporada qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal o sea no me ha o sea ha estado bien que ha estado enganchada o sea te engancha la temporada creo que lo del misterio de quién de quién se muere es bastante interesante pero me ha decepcionado en muchas cosas sobre todo para que haces algunas historias cortas y luego te las has pasado por el forro o sea si no lo sabéis durante la semana antes de estrenar élite o sea élite se estrenó un viernes pues lunes martes miércoles y jueves se echaron cuatro historias cortas de diferentes personajes que supuestamente es como una transición entre una temporada y otra o sea entre la tres y la cuatro el final de la tres y el principio de la cuatro para que tú entiendas en el punto en el que están ciertos personajes y cosas de esas vale perfecto pero que para qué haces algunas y luego te pasas por el forro lo que cuentas o sea no lo entiendo y creo que hay personajes que han metido nuevos que están sumamente desaprovechados que hay temas que no se han terminado de llevar bien y a ver a ver la quinta porque también han dicho que se han ido dos actores pero cuando tú ves el final te da la sensación de que se han ido otros dos diferentes y es como cómo vamos a resolver esto que vamos a meter todavía más personajes no sé porque solamente supuestamente hay confirmados dos y se ha hablado un tercero pero bueno os sigo contando supervivientes creo que va a ganar Melissa no sé por qué me da que va a ganar Melissa yo feliz y contenta y Masterchef creo que va a ganar Fran no sé por qué me da y tampoco me dio me gusta o sea yo hubiera preferido que hubiera ganado otra persona o sea hubiera ganado haber tenido en cuenta de que esta edición es una edición impar en Masterchef España hay una regla no escrita pero que está demostrada es una teoría mía pero está demostrada que las ediciones impares las ganan hombres y las ediciones pares las ganan mujeres que pasa que esta es una edición impar en la 9 entonces va a ganar un tío sí o sí y quedan 3 entonces yo creo que va a ganar Fran y algo más os iba a contar así más Singer España estoy muy decepcionada con con el formato este año te hace prácticamente imposible descubrir quiénes son porque tienen pistas que son vale o sea que te quedas igual que antes rollo huevo le preguntan cuál es tu mayor fobia claro dices tú vale a ver porque hay un famoso que tiene fobias como muy extrañas y cosas así y dice bueno no soporto el brócoli yo en plan y como el 99% de la población ¿qué quieres? y cosas así o por ejemplo cuando cocodrilo llevó su objeto de la infancia que eran unas zapatillas y dice ay es que yo de pequeño jugaba mucho y corría mucho en zapatillas y yo como el 100% de los niños era este país no sé es que son pistas muy genéricas que no sé a ver yo tenía una teoría muy clara de que yo me pensaba que dragona era dulceida porque las primeras pistas eran muy de ella pero ahora en la semana pasada el otro día dieron otras pistas y yo creo que es otra persona y es una de las ganas es la que llaman la reina del desierto que se llama Laia Sanz creo que es esa por varias cosas que se cuentan y es como que además que han transformado mucho la voz en muchas cosas es que es algo que en el formato original en la edición de Estados Unidos a mirar estoy haciéndolo de las páginas leídas y bueno que en el formato de Estados Unidos es totalmente diferente y puedes verlo como que muchísimo más transparente o sea tú sabes quién es la persona tanto por las pistas dichas como por las pistas en escenario en plan que lo mismo puestas en rollo por ejemplo si es un futbolista hay una una pelota de fútbol o por ejemplo una vez que hubo un baloncestista de lo que he visto yo ¿vale? que ha sido la segunda temporada entera y parte de la primera por ejemplo hay un jugador de baloncesto en una de ellas y pues se ve por ejemplo una pelota de baloncesto y cosas así cosas que dice se ven números y prácticamente siempre el mismo número entonces como en plan vale es un jugador que por ejemplo es el número 4 o el 6 entonces ya como que te limita que te inundar usar el número 6 pues entonces te limita mucho aquí no y esta temporada no es como muchísimo más complicado y estoy muy decepcionada porque en el otro eran como más obvios que eran a no ser que estén rizando mucho el rizo para que no lo sepamos solo sé claro que dama centella creo que es tamara gorro o sea es que todas las pistas son prácticamente de ella yo me he leído su libro el de ser feliz no es gratis pero tampoco cuesta tanto que es una mierda pinchar un palo es malísimo ese libro pero de ese libro he sacado dos de las pistas que ella cuenta o sea están ahí y todavía tengo que ver el que dice más pistas ahora y canta pero básicamente es eso o sea por ejemplo cuando habla de lo que desayuna dama centella es exactamente lo mismo que desayuna tamara gorro y y cuando dice lo de que es súper constante que es uno super o sea unos calificativos que da a ella dama centella de cómo es ella que los da tamara gorro de sí misma o sea esa señora no tiene abuela la verdad es que estoy muy muy decepcionada con el programa de esta edición porque es muy es prácticamente imposible saberlo o sea a ver yo he acertado algunos o sea acerté la gata y acerté medusa pero por ejemplo la toya jackson que fue la menina salió en en más singer de estados unidos y y era totalmente distinta las pistas en estados unidos te decían que era ella las pistas en españa podía ser yo que sé yo pensaba que era victoria beckham luego aquí en españa le ponen autotune y modulan la voz o sea por ejemplo una persona con la voz aguda o sea es que no la vas a escuchar o sea no vas a escuchar la voz de verdad y yo creo que eso no es justo para la persona que lo está viendo porque tú al final te están poniendo más trabas y y lo gracioso es descubrirlo y ir jugando con las pistas y todo y no sé a mí me está decepcionando muchísimo esta edición y bueno vamos a volver a los libros ahora con lo de mejor libro del mes no os he enseñado lo de junio porque todavía no sé cuál va a ser el mejor libro del mes porque de momento todavía no hay un libro cinco estrellas tampoco entonces estoy como muy ¿cómo se llama esto? estoy muy muy indecisa entonces tampoco lo veía justo ni nada no es como otras veces que por ejemplo en mayo lo tuve clarísimo pero clarísimo 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 cuál iba a ser porque me encantó Escuela de Grima leedlo por favor leed esa novela gráfica maravillosa y a Nicolás y pues eso es que no sé qué más contaros de verdad sinceramente o sea hace tanto que no hablo que no sé de verdad qué contaros no sé qué qué deciros sinceramente qué tal lleváis las lecturas yo a ver no me voy a quejar porque la verdad es que saco bastante tiempo para leer pero últimamente no estoy sacando tanto no estoy pasando por un bloqueo lector ni por una resaca pero pero es que creo que es como que hay veces que necesito como tiempo para mí nada más para ver la tele y ah bueno no he empezado la serie de Loki si os tenéis que contar más cosas así a lo tonto no he empezado la serie de Loki la quiero ver entera del tirón no quiero no quiero comerme spoilers tampoco así que he dejado de seguir a ciertas personas he silenciado a otras por Instagram porque hay gente que se le va mucho a la lengua y he dejado de seguirlos o los he silenciado a las stories y a tomar viento y me he quedado muy a gusto y también quiero empezar la serie de Pánico la que está en Amazon Prime que es la adaptación del libro de Lauren no de Lauren Oliver sí y y a ver porque está la gente hablando muy bien de ella ya le tenía echado ya el ojo porque me salió el trailer viendo no me acuerdo que estaba viendo que serie estaba viendo pero le eché el ojo y y dije guau cuando empiece pero claro empezó y empezaron a venirme otras series y todo eso que no sé si lo sabéis pero si habéis visto tu handle o sea el de el de ay jugando con fuego creo que se va ya hay segunda temporada o sea yo estoy living y tengo que ver esa segunda temporada tengo que ver también la tercera temporada de de glow up que esta vez no sé por qué Netflix no la ha echado entera del tirón sino que la ha estado echando uno en uno y he estado yo aguantándome las ganas hasta que tuvieran todos pero bueno no pasa nada it's fine y bueno pues yo creo que ahora sí que sí no tenía que contarlo nada más creo que no no sé ah bueno sí qué os parecería que hiciéramos un disco o un telegram o algo así no sé hay veces que tengo ideas luego se me pasa y se me olvida porque al final son problemas son movidas y todo y y tampoco quiero quedar yo de tirana por lo mismo por no sé a veces tengo ideas muy locas otras veces no porque es que me apetece retomar lo de los clubs de lectura que yo tuve en su tiempo pero no me veo capacitada yo creo que porque he encontrado una zona de confort en otros clubs de lectura estoy en lo de locura conjunta de estefanía de mil libros y otras historias que me gustan estoy también participando en varias lecturas conjuntas que organiza Laya de quien te lo ha dicho y y de momento estoy ahí como muy cómoda quiero meterme en literaria en podcast pero ¿sabéis lo que me pasa? que tengo miedo por ciertas personas que pueden estar dentro no tengo nada en contra de las chicas las chicas me parecen todas maravillosas increíbles pero tengo miedo de encontrarme con algunas personas con las que no me llevo bien y y no me apetece la verdad ¿por qué? porque no me apetece crear tan poco malos rollos ahí dentro no sé luego lo mismo me estará viendo algunas de ellas y me dirá ¿qué dices? no sé qué pero no me apetece meterme que lo mismo haya algo y que choque con las personas con las que no me llevo bien o que vea cosas que no me gusten y me queje y no sé o sea tengo un poco de miedo en ese sentido son personas que no tienen capacidad de crítica autocrítica de reflexión no sé si me explico pero bueno y ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho no olvidéis suscribiros al canal que tenéis el botoncito rojo en uno de estos dos lados y dejadme en los comentarios todo 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 lo que queráis y bueno pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós